Hola, en este vídeo os enseñaré a cómo utilizar un reloj de bolsillo en el chaleco. Para empezar, uno puede guardarlo como le resulte cómodo de utilizar, aunque recomiendan ponerlo en el lado opuesto de la mano dominante y usar dicha mano opuesta para tener la otra libre. Sea como sea, la esfera tiene que estar de cara al cuerpo para que éste esté protegido y sea más fácil de consultar. Ahora, introducimos el gancho por debajo de los botones de la camisa y lo extraemos. Esta técnica te permite crear un tipo de nudo, que hace que la cadena durante el doble arco no se mueva. Luego pasamos el gancho por el ojal y abrochamos el botón con la cadena encima. Dicho gancho se puede dejar en el borde del bolsillo, o para ser más discreto, guardarlo en su interior. Si queréis que el gancho no salga del bolsillo, os recomiendo que esté colgado con un imperdible en su interior. Bien, ya está listo para poder usarlo. Gracias. 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 Gracias.